Gatos, 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 pintos cables Estoy en busca de gatos, que la disco quieran bailar Pa' guayarle y perrear conmigo, y esta noche ser tu bandido Estoy en busca de gatos, que la disco quieran bailar Pa' guayarle y perrear conmigo, y esta noche ser tu bandido Yo, llegando al party, muchas gatas mirándome a mí, estoy soltero, tendré que decidir, con coche, hey, ya salgo de aquí. Ay, será con Mari, o si no, será con Manny, ahí en la barra está Namari, y en la pista está Namari. Las buenas, gotitas son para mí, y las malas que ninguna quiere compartir. Los problemas, en esto soy un gaster, me llevo la que se pare por delante, ninguna nebulea porque estoy alante, recuerda que estoy suelto, esto es lo como antes. Yo, llegando al party, muchas gatas mirándome a mí, estoy soltero, tendré que decidir, con coche, hey, ya salgo de aquí. Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar, pa' vayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido. Yo, estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar, pa' vayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido. Soy un big y wow, wow, me quedo rankeao, muchas gatas me han mirao, muchas sigues motivao, otras gatas se han quedao, y me pasan por el lado, eso a mí no me importao, y yo sigo bien guiado. No te vas, coge clases, que aquí tengo lo que te complace, y todo esto es al ritmo de reggae, pero antes aguante este ticket, y para entrar es mejor que no te quite, y fumo un plom, mami, para que te suelte. Estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar, pa' vayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido. Yo, estoy en busca de gatas, que en la disco quieran bailar, pa' vayarle y pelear conmigo, y esta noche ser tu bandido. DJ David, David, Intocables, Alberto Styli, yo, 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 yo. que en la disco quieran bailar, pa' vayarle y pelear.